... Último segmento de nuestras aeronoticias de hoy y lo hacemos con el complemento de la información ya adelantada en nuestra anterior edición respecto de lo sucedido en la inauguración de la zafra arrocera 2013-2014. El Ministerio de Ganadería entiende que los arroceros sortearán la crisis de mano de una mayor producción y de acercamiento entre los eslabones de la cadena productiva. Durante su exposición en el lanzamiento de la zafra, discurso que fue transmitido en vivo e indirecto por Charrua Televisión, el ministro interino de la cartera Enzo Benich dio sus aportes en pro de salvar a este sector del colapso. Luego de que el propio presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz definiera que el rubro está en un momento crítico, el jerarca se mostró a favor de que el sector primario continúe apostando a aumentar su producción como forma de amortiguar el incremento de los costos. Del mismo modo, Benich remarcó la necesidad de que la cadena no pierda la unidad y la integración que tradicionalmente ha diferenciado al arroz del resto de los rubros agropecuarios de nuestro país. A ver, hay que diferenciar las cosas que podemos hacer de aquellas que no podemos hacer, porque podemos gastar mucho tiempo y mucha conversación en revisar los costos y decir que los costos se nos fueron altos, pero bajarlos no es sencillo. A veces es posible sí actuar sobre la productividad, sobre el rendimiento. Yo de hecho lo dije, aquí estamos en presencia de una chacra que está dando en torno de 10.000 kilos por hectárea. Y estoy seguro que hay unos cuantos productores que no llegan al promedio, que por eso es promedio, están abajo. Obviamente que eso, están perdiendo plata, están con dificultades. Y bueno, yo creo que Uruguay tiene tecnología, tiene capacidad para pelear en este momento. Y la primera pelea es usando eficientemente los recursos que tenemos. Esos son más kilos de arroz por hectárea. También se da referencia a uno de los valores destacados de este rubro, tienen que ver con la unidad en realidad del productor en sí, también del resto de la cadena, ¿no? Apostar a esto y a sortear un poco las diferencias también para avanzar. No hay otra forma. Yo citaba, esto es una mesa de tres patas, donde están los productores, la industria y los trabajadores. Si cualquiera de las patas que falle, la mesa se cae. No hay industria sin trabajadores, no hay industria sin productores, pero también los productores necesitan de la industria, porque esto acá sale húmedo, hay que secarlo y hay que procesarlo. Por lo tanto, a pesar de todas las diferencias que es lógico que tengan, porque están jugando cada uno de sus intereses, es necesario sentarse a la mesa, analizar, discutir y ver hasta dónde se puede seguir avanzando. Esa es la apuesta. Es por el diálogo, el camino, no tengo ninguna duda. ¿El Ministerio, por su parte, se compromete con seguir apoyando y tratar de saldar las diferencias? En la medida de lo posible. Nosotros, digo, yo estuve anoche reunido con gente del sector arrocero, de la industria, trabajadores, explicando la visión que teníamos de este sector. Más o menos lo mismo que dije acá, y no estoy inventando nada. Pero lo que pasa es que yo no puedo, cada uno tiene que defender sus intereses. El tema es que en algún momento tenemos que laudar esto y seguir para adelante, porque es necesario cosechar, secar y seguir avanzando. Por su parte, al ser consultado por los altos costos que afectan al sector y al país en su conjunto, el Presidente de la República apeló a que se dé una mayor distribución de las riquezas, de modo de que todos puedan ganar y comprar más. En lo que refiere particularmente a la producción de arroz, cabe destacar que según un relevamiento de la Asociación de Cultivadores del Cereal, el rubro enfrenta un costo promedio de más de 2.000 dólares por hectárea. Vamos a las palabras del primer mandatario, José Mujica. Presidente, ¿habla de un país caro? ¿Ahí no está el tema? ¿Usted cuánto gana? No, 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 no estamos hablando de problemas personales, estamos hablando de cosas colectivas. Ah, no, son problemas personales lo que la gente gana. Mira, si le pagamos a la gente, tiene que subir todo. No sube solo el salario, sube todo. Y ya no es, y algunas cosas se nos van para arriba. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a repartir. Porque cuando repartimos, todos trabajan un poco más. Sí, es cierto, presidente, pero si nosotros ya lo vimos, cuando la gente se nos va para... ¿Por adelante son baratas en los vecinos, hasta en los países más caros? Digo, ¿después no se resienten las empresas y termina afectando a los trabajadores? No hay ningún problema sencillo, todo tiene límite, sí. Alguna cosa tendremos que corregir, pero tampoco vamos a ser magia.